Pese a que me estaba llamando mucho la atención un track ahorita que estaba buscando a los jaibas llamado Subian a ser conmigo hermano, o subian a ser conmigo de nuevo hermano, me llamó muchísimo Pero pese a eso decía, pues para hacer la última reacción de este año, del 2022, para cerrar con broche de oro Pues esta serie de reacciones, conociendo o aprendiendo a introducirme al mundo de los jaibas Dije, pues quizás sea el momento de una de las que más han pedido en los comentarios desde el inicio, Tarka y Ocarina Hay desde luego algunos videos varios, este track oficial creo que es desde luego la forma correcta de comenzar a escuchar un track Pero está un track de 16 minutos, que me llamó mucho la atención porque está en el canal oficial, los jaibas oficial dice Tarka y Ocarina en vivo, dice Teatro Caupolica en 1981 Pero además está separado, no separado, pero están seccionados las partes, por así decirlo, los movimientos de esta pieza Diablada, hard rock, música clásica, trote rock progresivo, solo de batería Ya me spoilé un poquito y así que pues quizás sea lo mejor escucharlo Está un poquito más larga que los tracks oficiales, este es de 16.26, casi 3 minutos más Así que pues vamos para allá, para no detenernos tanto Todo lo demás seguramente se dirá en los comentarios como siempre Gracias por arrojarme luz, gracias por haberme presentado Haber sido tan abiertos con este tipo de música Que desde luego no es sino para compartirse y que siga transmitiéndose a través de todos los canales De hecho para eso es que hacemos esto Y por lo tanto lo importante es apoyar a los artistas Así que recuerden apoyar los canales oficiales de los jaibas Y pues aquí, like, compartir, suscribirse si quieren Vamos para allá, este... sí, vamos para allá Espero no hacer demasiadas pausas Por el copyright, quizás sí tenga que modificarle un poco más de lo debido Pero, porque son casi 17 minutos, pero vale la pena Ya habiendo que he escuchado algunas obras maestras Sí vale la pena Una, dos tripas, ¡go! Algo que estaba poniendo quien hizo este video Es que dice que no tiene registro No se tienen registros de un De un concierto creo así, tal cual Tarka Yocarina El audio está un poco más bajo de lo normal, pero si lo subo demás va a saturar ¡Gracias! 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 La guitarra eléctrica, ¿cómo entró? Solo Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este. Es. Es. Gracias. Gracias. Es una salvagada. Del tamaño de como si. A Tchaikovsky. Lo hubieras regresado. Para la vida. En los setentas. Y lo hubieras puesto a escuchar. Rock. Justamente. Psicodélico y progresivo. Además. Con no sé cuántas escalas. Este. Octavas. Más que escalas. Este. Y además. Lo que me encantó. Fue que te lleva por. Diversos pasajes. Primero estaba bien hipnótico, decía, esa parte sí necesito volver a escucharla, donde ahora este encuentro que tenían al principio la guitarra eléctrica y el piano, ahora es el piano en la mano derecha, solamente en las octavas más agudas y la flauta. Y después, como precisamente con la mano izquierda, Claudio Parra es el que está haciendo esas iteraciones bien psicodélicas, bien hipnóticas realmente que te están jalando, 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 de repente empieza a jugar un poco con el tempo, porque además pedazo de artista que no es nada más que sea lo técnico, sino que además maneja hasta los silencios. Después llega una parte un poquito medio oscura también con el mismo piano, en donde se empieza a poner hasta como tensa, empieza a empujar un poco junto con la batería, el puro bombo, y en esa parte, ¿cómo doy gracias de no haber estado bajo la influencia de nada? Porque empezó a ser una tensión tan choncha que parecía como una especie de invocación al suspenso, al terror, pero después por fortuna regresa esta parte, por fortuna, este regresa esta parte, pues, bien viajada. Y esta parte no deja de sorprenderme de los jaibas, porque la verdad es que ha habido muchos grupos muy buenos que han traído, sí, partes del folclor de Latinoamérica al rock, o el rock a las fusiones, por mejor decir, y lo habíamos mencionado, ¿no? Pero en este caso es algo súper loable, el hecho de que traigan una música que suene, que se haga tan fácil de escuchar, pese a ser tan complejísima. El bajo ahorita estaba haciendo unas cosas que, o sea, pocas bandas, ¿no? Pueden sostener en vivo. Y además, digo, de nuevo, el piano es algo que necesitamos de construir por horas, pero que sin dejar de ser complejo, es apto para cualquier escucha, cualquier escucha que literalmente abra sus oídos y su entendimiento, ¿no? Y su corazón, porque además, de nuevo, su música no es fría para nada, está totalmente, te sumerge en una especie de mundo básicamente espiritual, creas o no creas. O sea, tienes que creer en algo superior, que es la música, justamente, y pues que se va desarrollando sobre sí misma de una forma súper hilada, súper coherente. En ningún momento deja de ser algo súper complejo, de nuevo, esa parte sí quiero recalcarla porque es algo súper complicado lo que están haciendo entre todos, que de repente, de nuevo, como que algunos van tomando una batuta como para ir construyendo, pero al mismo tiempo que es algo que puede disfrutar creo que cualquiera, y eso no se puede decir de cualquier músico, ¿no? Cualquiera tiene la sensibilidad de traer algo tan elevado a nuestros oídos. Bueno, espero que esta pausa haya sido lo suficiente como para no tener que pausarle de aquí al final. Y después de esto, obviamente, ya por mi parte escucharé el track oficial. Cuando ustedes estén comentando eso, seguramente ya habré escuchado, por lo menos, la versión que está en las plataformas de streaming, para ver tanto, bueno, no tanto diferencia, sino pues para vivir las dos experiencias. ¡Uf! Una, dos tripas y ¡go! Es que más que pianista es como un tititero de los sonidos, o sea, los hace, los trae a la vida de una por... Ya decía yo, es como la otra vez, son dos pianistas. No sé cómo se me fue a escapar eso. Ahí está el servo de batería que habían vaticinado en la descripción. Va acelerando, ¿no? No, ya no, ya no, ya no, fue un acento. No, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya 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 no, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video